¿Cómo está el Tiroga que me está sacando a pasear en una jornada histórica por la lluvia en esta época en Miami, Fer? Claro, generalmente llueve desde el primero de junio al primero de diciembre, pero bueno, parece que la llegada de Héctor hizo que llueva, hay un montón. Estamos en el Miami continental. Mirá, mirá lo que es esto. Olvídense, y hasta con el panorama gris es espectacular. ¿Qué es esto que tenemos de fondo? Bueno, tenemos, todos estos son paneles solares, toda la energía de este lugar es renovable, es maravilloso. Entonces, todo lo que ocurre aquí en el Miami continental, también en la isla y demás dependencias, se nubla con energía solar. Los paneles trabajan durante todo el día, por más que no haya sol, con las nubes también recargan, y lo que hacen es brindarle energía renovable y fantástica a la ciudad de Miami, a Miami-Dade County, a todo el condado. Está lleno de argentinos, vamos a decirlo. ¡Lleno de argentinos, chicos! Somos la tercera nacionalidad. Es increíble cómo está. Increíble. Dejen comentarios, dejen comentarios. Bayside, ¿a dónde vamos a entrar? ¿Qué hay acá? ¿Qué vamos a comprar? Bueno, Bayside, entre otras cosas, no solamente es un mercado al aire libre, Bayside by the Place, sino que es uno de los lugares emblemáticos porque es el lugar que en la década del 80 se utilizaba para grabar las escenas de la vivienda de Don Johnson en Miami-Dade County, que vivía en una chalupita, que es un bote chiquitito, amarrado acá y era justo acá en Bayside. Vamos, vengan. Bueno, ¿Dónde estamos, Fer, querido? Estamos en Pequeña Habana, estamos en Calle 8, que es un lugar donde prevalece el olor a tabaco. Es verdad, es verdad. Las tabacaleras cubanas acá están increíbles. Lugares como Alfaro, lugares como Cuba 8. Lo que hacen es brindar lo mejor de lo mejor del sentido caribeño y, aparte, una venta de tabaco increíble y de productos regionales. Hay muchísimas esculturas de gallos gigantes, que eso lo que hace es recordar el sentido vudú. Bien. Y cuando digo vudú no digo amado, sino el vudú que tiene que ver con el Caribe, ¿no? Siempre presente. Muchas experiencias también, historias sobrenaturales debe haber. Sí, hay muchas historias sobrenaturales. De brujerías, de estos tipos de trabajos. Sí, claro. Acá trabajan los babalaos, los sacerdotes de este culto, que es una mezcla sincrética entre el africanismo y el catolicismo del siglo XIX. Es una cosa muy extraña. Bueno, síganos. Bueno, estamos en lo que para mí, humildemente, es la mejor tabacalera de Pequeña Havana. Sin dudas, hay diferentes tipos de tabaco curados de diferentes formas. El tabaco sabemos que es uno de los elementos de producción de Cuba más importantes, por los cuales Cuba es reconocido en el mundo. Así que imagínense que esto es maravilloso. Estamos en Miami, en otra zona, que es la Pequeña Havana. Y Fernando, cuidado, me está mostrando estos lugares tan espectaculares. Muy bien. Ya la entrada, vamos a contar a la gente que entrar al lugar ya te hace vivir una mística hasta desde el olfato, ¿no? Sí, sí, es increíble. Además, Cuba 8, que no solamente es un bar, sino que es un museo de arte cubano del principio del siglo XX, guarda, entre otras cosas, la barra original, que era de Frank Sinatra, que es el clima de la vista. Y bueno, todo el movimiento de los años 40 y 50, que fueron el esplendor de Cuba antes de la Revolución. Es un lugar donde se respira no solamente el talento de los músicos cubanos, sino el arte del siglo XX de Cuba, ¿no? Los cuadros que estábamos viendo, me dijiste que si los googleamos arriba de 10, acabé de mil dólares, quince mil dólares, realmente, este espacio cubano es único porque conjuga el arte, no únicamente de la isla, sino también que está en Miami y que expresa su talento. La verdad es que es bastante sorprendente estar acá porque realmente se vive el espíritu de Cuba, ¿no? Sí. ¿De qué Cuba? Porque yo le preguntaba a Fernando, que sabe mucho, para lograr esta réplica, en definitiva, ¿no? De lo que en algún momento fue Cuba. De lo que en algún momento fue, eso lo dejaste claro. Sí, no, porque hoy este presente que se vive acá, porque lo que tenés acá es la cultura cubana, pero en esplendor, digamos. Claro, digamos, vemos la cultura cubana que existía en Cuba antes de 1959. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron a venir las migraciones alejándose del régimen castrista, el sueño de los cubanos fue justamente volver a recuperar Cuba de la mano de los gobiernos americanos, cuestión que nunca se dio por diferentes situaciones históricas, pero se asentaron y lograron que esta pequeña Habana sea un reflejo de aquella Cuba anhelada que sigue anhelada hasta el día de hoy con toda la fuerza y que se ve en la música de su gente, en los sueños de su gente, en sus tradiciones, en su tabaco, en sus sombreritos, en sus gallos, en todas las calles, con un Miami que le sigue abriendo las puertas y que sigue reflejando esa añoranza del pueblo cubano. De hecho, acá un dato concreto de esta visita que estoy teniendo, corta pero intensa, gracias a Fernando. Acá escucho el español en todos lados, realmente. El español está en todos lados. La excepción en esta caminata que estamos haciendo acá es escuchar a alguien hablando en inglés. Mirá, no solamente el español, sino que si vamos unos metros para allá, vamos a ver un mural de grandes figuras entre las que está una figura argentina que no lo vas a poder creer. Vamos para allá. Un minuto antes estábamos hablando de esto y todo en español, todo en español lo que está escrito acá y Fernando tiene una sorpresa. A ver. Sí señor, un gran actor argentino está en el Paseo de la Fama de la Pequeña Habana. Es el señor Jorge Porcel y lo tenemos acá. Mirá. Que sabemos que estuvo en Miami, que fue amado en Miami, sí, y que de alguna manera está en este Paseo de la Fama al lado de Carlos Gardel y al lado de Celia Cruz. Qué locura, ¿eh? Y aquí está Jorge Porcel. Hizo una peli, ¿no? Carlitos Wey se le seguía. Carlitos Wey junto con Al Pacino, grabada en Miami. Sí. El personaje era Sasso, un dueño de un prostíbulo que no trabajaba muy bien con Carlito justamente y bueno, esto hizo que no termine bien. Pero bueno, fue Jorge Porcel y un gran papel que marcó su entrada en Hollywood, una persona muy querida aquí en Miami. Debemos haber caminado 10 cuadras desde la Pequeña Habana hasta el Brickell City Center, lugar en el que estamos. Miren el lujo este total. Y Fernando Quiroga, ¿a dónde estamos ahora? Porque la verdad que es otra ciudad esta. Sí, es otra ciudad. Estamos en el centro comercial de Brickell, que es dentro de Miami, del County, del condado de Miami, del distrito de Miami, el lugar más glamoroso. Las marcas más importantes no solamente están en el Window District, sino que están acá en Brickell, donde es un shopping. Miren, es un paseo de compras que realmente tiene un montón de cosas que no se puede. En este lugar me encontré tomando un café con Silvana Di Lorenzo en un momento. Uuuu, mero. Porque viene por acá cerca. Un abrazo a Silvana Di Lorenzo. Así que realmente este lugar es maravilloso. Venla encima. Bueno, sigo caminando. Fernando, me estás mostrando el otro Miami, el que si no venís y conocés te lo perdés porque te quedás solamente en la parte de playa y todo eso. Pero mirá lo que es esto. Estamos cruzando un puente rumbo a una isla que está creada artificialmente. ¿Ok? De ese lado. De este lado, Brickell. Pero mirá lo que es esto. O sea, es una ciudad componente. Muy parecida quizá a las edificaciones que podemos ver en Nueva York. Pero lo estoy siguiendo a Fernando porque es el que sabe, ¿no? Y yo además tengo una percepción, una manera de laburar, de ser. No quiero googlear y contarte algo que lo acabo de leer. Prefiero ser el testigo del viaje con él, que es el que sabe. O con las personas que saben y que nos lleven a comentar, a pasear y que nos expliquen dónde es que estamos. ¿Dónde estamos, Fer, querido? ¿Dónde estamos? Estamos yendo a Brickell Key, que es una de las islas artificiales maravillosas de este archipiélago de islas increíbles que tiene Miami, donde es un centro económico increíble y donde además un alquiler vale alrededor de 8 mil dólares por mes. Son suites increíbles. Estamos yendo a una explanada de un restaurante peruano que es dos estrellas Michelin. Excelente. Y que realmente tiene la mejor vista de Miami. Bueno, la vista ya se ve. Miren lo que es este foto. Mirá, mirá lo que es esto. Y lo que vamos a ver ahora es mucho mejor. Mirá, me dice Fernando que acá viene la mejor vista. Ya la estoy viendo, a ver. Esta es la vista. Parecís que es la vista esa. Esta es la vista increíble. Ahora vamos a sacar un par de fotos acá. O sea, puede crear el Miami continental en su máxima expresión. Mirá, mirá. Gracias Marcelo, gracias Fer. La verdad que me hicieron vivir las últimas horas de Miami espectacular. A mí me dio lástima que te agarró lluvia. Miami hace calor siempre. Hombre, tres días lloviendo. No, no, vino Héctor. Cuando vino Héctor lloviendo siempre. Diluvio universal. Boludo, qué locura. Pero bueno, última noche, le quedan pocas horas en Miami lo que teníamos que hacer. Hotel de la guitarra, que es el único en el mundo. Sí. Y bueno, lo vinimos a ver. Así que nada, hermoso. Ahí la parte de la toma de la piscina. Es una piscina muy, muy grande, gigante. Podés andar ahí en el longboard. Y tiene, en la parte de unas cabañas, tienen piscinas propias. Ahí viene nuestro Lionel Messi. Sí. Siempre porque como él... Es una especie de embajador. Exactamente. Es embajador del hard rock. Sí, sí, sí. Así que viene con sus hijos a probar a sus propias hamburguesas. La Messi hamburguesa que es un clásico en Miami. Escúchame. Ahora las vamos a ir a probar. ¿Podemos probar la Messi hamburguesa? Ahora vamos. A eso vinimos. Vamos. Yo no paro de sorprenderme con las cosas que me están contando. ¿Qué me decías, Marcelo? No, mirá. Esta heladería que se llama Ovi Ramsa, ok, es para mayores de edad, pero es helado con alcohol. ¿Cómo? O sea, sí, vos tomás helado y hay helado con champán. Yo soy muy fan del dulce de leche granizado, acá no. No, 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 puede ser que haya, sí, vamos a ver. Dulce de leche granizado con coñac, por ejemplo. Con polca. Ah, ahí, ahí. Mirá, ahí tenés todo, mirá, tenés whisky, tenés coñac, tenés champán. Vení, vamos. Estoy acá en la heladería donde los sabores son con alcohol. Tenías razón, Marcelo, no me mentiste, ¿eh? No, no. Mirá lo que es esto. Escuchá, tengo un lugar que acá está, este es tu look, este es el look de Fernando Quiroga, mirá, mirá, mirá. Maseo París, se llama el lugar y realmente estoy enamorado. Fernando se viste acá. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Uuuu, te digo que para la trasnoche 26 me parece que me voy a venir a buscar acá. Pero totalmente, mirá lo que es. Mirá, se puede mostrar. Mirá, 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 mirá. Uuu, sí. Este es el look, este tiene que ser look para la tele. ¿Qué es esto? Me encanta. Mirá, mirá. A ver que tenés, no, me encanta. Mirá, mirá lo que es esto. A vos te veo, ¿puedo probármelo? A ver, a ver, a ver cómo te queda. Esto es en vivo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Mirá, 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 mirá esta ropa, ¿eh? Me encanta. Che, te quedas quitado. Te hacía fuego con la remera porque brillas. Es un galán de novela, ¿eh? Mirá lo que es esto, loco. Qué look, ¿eh? Buen look. El lugar se llama Maseo, altamente recomendable dentro de los límites del Hard Rock Café. Es una obra de arte. No estamos promocionando, no nos están pagando por esto. Lo hacemos de corazón porque realmente es increíble. Mirá lo que es este, Marcelo. No, no, no. Es que nada, no, lo que pasa es que aparte de que el traje es bueno, lo que es bueno es el modelo. Sí, sí, el saquito de Millet. Aparte, chicos, está de moda, ¿eh? Está de moda, Millet. Che, todo el mundo hablando de Millet en Estados Unidos. Todo. Superó a Messi. Messi está recaliente. Vino acá Messi, todo el lado de Messi. Llegó el León. Me escuchaban hablar en acento argentino con Fernando. Aguante Millet. Aguante Millet. Aguante Millet. Millet es el ídolo de los venezolanos y los cubanos. Qué locura. Como ellos necesitan un Millet en sus países. Claro. Están todos enloquecidos. Qué locura, ¿eh? Bueno, me lo llevo este, me parece. Sí, claro, sí. Bueno, este es el tercero que te vas a comprar. Sí, bueno. No sé cuánto. No, no sé, no como hasta fin de año. Pero. No, no se puede creer. Mirá, mirá, mirá. Che, esta es para publicidad, ¿eh? Sí, total, total. De verdad te lo digo, ¿eh? Así te lo digo sacándome los lentes, es increíble. Increíble, mirá, mirá, mirá. No, no. Esto es para publicidad real, ¿eh? Mirá. Yo te digo que yo siempre vengo acá y nunca vi modelos como ustedes. No, me mueve, no, Lee. Fíjate que nos están mintiendo. No, 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 no. No, no, lo que pasa es que es el fotógrafo y tiene intereses creados. ¿Sabés que sí? Ya, acá ves la cara de ella, ¿verdad? En la foto, ¿verdad? Mirá, mirá, estas mini fotitos. Son todas mini fotitos, acá de Resistales. Y juntaron todas las fotos e hicieron la cara de ella. Y mirá. Claro, el concepto del arte vinculado con el rock es que son incunables. ¿Qué quiere decir? Un fenómeno incunable es que es algo original, que se hace una vez que no se reproduce, que no es un formato como un grabado, por ejemplo, y por eso vale 10.000 dólares. No únicamente porque esté acá y no únicamente porque el consumidor americano sea grande, sino porque son piezas únicas del carro. ¿Cuánto, Marcelo? 19.950. Bruce Springfield, on stage. Agri. ¿Qué están las medidas de los cantantes? Che, Snowball, que alto que es, eh. Justin Timberlake también, Brian May. Mirá, mirá, mirá. Alto, yo campeón estoy a la altura de Madonna. No canto como Madonna, pero tengo una altura. Me encantó, me quedé bueno. A ver, yo para, 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 a ver yo, yo estoy. Tom Petty y Ray Charles, mirá. Como Ray Charles, bueno, como Ray Charles, por lo menos vos. Con el pelo, porque sin el pelo sos Rihanna. Sos Tom Petty. Vos de envidioso, vos de envidioso, claro. Perdón, perdón, perdón. Con el pelo sos Tom Petty de Girl Breakers. Y sin el pelo, sos Rihanna. Cambia de color, obviate. Excelente, querido Marce, la verdad es un lujo, eh. Oculus. Oculus. Ahora arranca otra canción. Es como el camaleón, cambio de colores según la ocasión. Llegamos al Hard Rock Hotel y Casino, la guitarra. En este lugar se tomó una foto, ¿Messi? ¿En este mismo lugar? En este mismo lugar vino, después del partido, que jugó Argentina con Honduras, vino a Antonella y Lionel, porque Lionel tenía firmado un contrato con a Car Rock y acá se la tomó. Así que bueno, como estos personajes, no tiene nada que envidiarle a Lionel, creo que se tiene que tomar la misma foto. Vamos por la foto, vamos por la foto. Estamos en el Hard Rock, acá en Miami, cantando este cover de Windy Houston explota. ¡Explota! ¡Mira, mira, 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 mira!